La verdad que cuando soñamos el Plan Castelo allá por el 2017, los ejes del programa que teníamos en cuenta y del plan era esto, estas obras de gran escala que la provincia necesitaba, que sabíamos que las teníamos que hacer y que el financiamiento no era sencillo de conseguir ni en los organismos nacionales ni con los fondos provinciales. Vino el Plan Castelo, un endeudamiento a larguísimo plazo que permitió hacer estas obras de gran escala, esta planta de tratamiento de líquidos cloacales que Viedma necesitaba tanto de aquí a 20 años vista para potenciar el crecimiento de la ciudad, tiene una inversión de más de 1.300 millones de pesos en una zona alejada de la ciudad para reemplazar la actual planta de tratamiento que quedó chica y en el centro de la ciudad, una planta de volcado cero, todos los efluentes cloacales ya de los líquidos tratados van a ser utilizados para regar parquizaciones o plantaciones que se van a instalar aquí en la zona de la planta. La verdad que un orgullo en la concreción, una ratificación de lo que pensábamos que era el Plan Castelo y una provincia que desde hace tiempo viene ejecutando este tipo de obras que, como lo dijo la gobernadora, no son las más visibles, no son las que tienen rédito electoral más directo, pero son las obras que verdaderamente las comunidades y las provincias y las ciudades necesitan para crecer. Así que cada vez que inauguramos este tipo de obras, como las muchas que tenemos la suerte de hacer nos enorgullece de lo que fue y va a seguir siendo el Plan Castelo para los rionerinos.